Bienvenido al canal Novedades Mundo. Después de las operaciones militares de Rusia en Ucrania, se iniciaron incendios en las fábricas de petróleo, química y metalurgia en muchas ciudades de Rusia. Se afirma que Ucrania inició los incendios para tomar represalias contra Rusia, mientras que la parte rusa no hizo una declaración oficial sobre los incendios la mayor parte del tiempo. Un feroz incendio estalló en una tienda para la fabricación de productos de metal en Stavropol, Rusia. El fuego ya ha cubierto más de 2.000 metros cuadrados. M. Alan, dijo el servicio de prensa del Ministerio de Emergencias de la Federación Rusa. 55 personas y 17 equipos participaron en la extinción del incendio. Según información preliminar, no se encontraron muertos ni heridos. Rusia acusó a Ucrania de llevar a cabo ataques contra buques de guerra y barcos civiles rusos. El Ministerio de Defensa ruso anunció que Rusia suspendió su participación en el Acuerdo del Corredor de Granos que permite la exportación de productos agrícolas desde puertos ucranianos, alegando que llevó a cabo ataques contra barcos de guerra y civiles rusos en la ciudad de Sebastopol en Crimea. Además, Rusia ha declarado que ya no puede garantizar la seguridad de los barcos que pasan por el Corredor de Cereales. En una declaración hecha por el Ministerio de Defensa ruso en las redes sociales, considerando el acto terrorista llevado a cabo por el régimen de Kiev contra los barcos de la Flota del Mar Negro con la participación de expertos británicos y barcos civiles que se ocupan de la seguridad del Corredor de Granos, Rusia suspende su participación en la implementación del Acuerdo sobre la exportación de productos agrícolas desde los puertos de Ucrania. Se incluyeron declaraciones. En un comunicado emitido al mediodía, el Ministerio de Defensa informó que Ucrania llevó a cabo un ataque contra buques de guerra y barcos civiles rusos en la ciudad anexada de Sebastopol en Crimea. Hablando sobre los desarrollos en la guerra Rusia-Ucrania, el portavoz del ministerio, Igor Konashenkov, dijo, la administración de Kiev lanzó un ataque contra los barcos de la Armada Rusa del Mar Negro y los barcos civiles en la base de Sebastopol a las 4.20 de la mañana. Dicho, Konashenkov dijo que se utilizó una gran cantidad de vehículos aéreos no tripulados en el ataque y que todos fueron destruidos. Él dijo, al afirmar que los expertos militares británicos participaron en el proceso de preparación de dicho ataque, Konashenkov dijo, la preparación de este ataque y el proceso de entrenamiento de los soldados del 73º Centro Especial de Operaciones Navales de Ucrania se llevó a cabo bajo la dirección de expertos británicos en el ciudad de Osakiv en la región de Mikoleyev de Ucrania. Usó las frases. Konashenkov acusó al Reino Unido de estar involucrado en la explosión de las tuberías Nord Stream, según la información que tenemos, representantes de la misma unidad de la Marina Británica, el 26 de septiembre, en el Mar Báltico, la acción contra el Nord Stream 1 y los gasoductos Nord Stream 2. Participaron en el proceso de planificación e implementación. Reclamado. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Mariya Zakharova, también señaló que, Gran Bretaña está involucrada en ataques terroristas contra Rusia en el Mar Negro y el Mar Báltico, y evaluó que la parte rusa pretende llamar la atención de la comunidad internacional, incluido el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, CSNU, a los actos terroristas en serie. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció que el ataque en Sebastopol, República de Crimea, fue preparado bajo la dirección de expertos de la Armada Británica, quienes estuvieron involucrados en el ataque a los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Al afirmar que los barcos de la Flota del Mar Negro y los barcos civiles ubicados en las áreas portuarias internas y externas del punto base de Sebastopol fueron atacados. El Ministerio de Defensa ruso dijo, la preparación para este ataque y el entrenamiento de los soldados en la 73ª. Operaciones navales espeyales centro de Ucrania fueron llevados a cabo por expertos británicos en la ciudad de Ochakov en la región de Nikolayev. Según la información recibida, representantes de la Marina Británica también participaron en la planificación, apoyo y ejecución del ataque a Nord Stream 1 y 2. Oleoductos en el Mar Báltico el 26 de septiembre. El ministerio señaló que, como resultado del ataque, el dragamín Azaibengolubets y la barrera de protección en la bahía de Yujnaya sufrieron daños menores. Rusia. El ataque a Sebastopol fue preparado bajo la dirección de expertos británicos que planearon el sabotaje del Nord Stream. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció que el ataque en Sebastopol, República de Crimea, fue preparado bajo la dirección de expertos de la Armada Británica, quienes estuvieron involucrados en el ataque a los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Al afirmar que los barcos de la Flota del Mar Negro y los barcos civiles ubicados en las áreas portuarias internas y externas del punto base de Sebastopol fueron atacados, el ministerio dijo, la preparación para este ataque y el entrenamiento de los soldados en el 73º Centro Especial de Operaciones Navales de Ucrania fueron llevados a cabo por expertos británicos en Ochakov, región de Nikolayev. Según la información obtenida, representantes de la Armada Británica también participaron en la planificación, apoyo y ejecución del ataque terrorista en los oleoductos Nord Stream 1 y 2 en el Mar Báltico el 26 de septiembre, dijo. El ministerio señaló que, como resultado del ataque, el dragamín Azaibengolubets y la barrera de protección en la bahía de Yujnaya sufrieron daños menores. El ministerio de defensa enfatizó que los barcos que fueron blanco del ataque estaban involucrados en garantizar la seguridad del corredor de granos. Se produjo un incendio en una fábrica de productos químicos en la ciudad de Verdesk, en la región rusa de Novosibysk. Un gran número de bomberos afiliados al Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia fueron enviados al lugar para responder al incendio que comenzó en el primer piso del edificio de la fábrica de dos pisos por la mañana. Las llamas y el humo negro que salía de la fábrica, donde se almacenaban grandes cantidades de productos químicos, provocaron un gran pánico en la ciudad. Los equipos de rescate evacuaron a seis empleados en la fábrica. Las llamas de rápido crecimiento debido a las sustancias químicas se extendieron a otros pisos de la fábrica. El Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia anunció que más de 2.000 metros cuadrados de área se convirtieron completamente en cenizas en el incendio. Mientras continuaban los trabajos de refrigeración en la fábrica, la oficina del fiscal del distrito inició una investigación sobre la causa del incendio. Los incendios continúan estallando en Rusia uno tras otro. Esta vez SANT se produjo un incendio en una fábrica en la ciudad de San Petersburgo. De Rusia se produjo un incendio en la planta MTZ bielorrusa en San Petersburgo. Se informó que el fuego se extendió a un área de 420 metros cuadrados. Seis unidades de extinción de incendios intervinieron en el incendio. El proceso de extinción del fuego tomó alrededor de dos horas. En el comunicado realizado por el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia, se indicó que el incendio que se desató en la mañana fue extinguido en la tarde. Los pedazos de vidrio rotos por la explosión causaron heridas a cinco personas. Se informó que al menos dos personas murieron en el incendio. La fábrica produce tractores, remolques, excavadoras y otros equipos. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir información sobre nuevos videos. Gracias por mirarnos. Gracias. 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 Gracias.